Tengo muchísimas ganas porque llevamos dos años sin feria y la verdad que va a ser un boom, va a haber muchísima gente y yo creo que estamos todo el mundo igual, tenemos muchísimas ganas. No sé, el ambiente, la fiesta, la fiesta de verano, mayo, así que hay que aprovechar al máximo, que no se fagamos lo que se puede presentar. Muchísimas, porque llevamos dos años sin feria por el tema del COVID y vamos a recontarnos con nuestros nuevos amigos del colegio y tenemos muchas ganas. Ganas si tengo, lo que hace falta es que a vecinos suben el sueldo y poder voy a la feria que está largo. Pero bueno, por lo demás, sí, muchas ganas, muchas ganas. Que Córdoba se hace mucha falta que la gente se divierta allá en la feria que hemos estado dos añitos muy chungos. Bueno, en verdad tengo ganas de feria, como ya llevo creo que dos años en la feria, pues hay ganas. Para irnos ahí con mi colega, con mi novia, para pasarlo bien, ya está. Sí, la verdad que sí, porque ya son varios años que no se puede disfrutar, como se disfrutaba antiguamente. Yo normalmente suelo ir ya nada más que por de día. Ya a la feria de noche ya no voy nunca. Ya voy por las de día y no suelo ir muy tarde, suelo ir más bien tempranito, sobre las tres o por ahí suelo estar allí. Voy a algunas casetas, además la feria de Córdoba es extraordinaria porque puede ir todo el mundo. No, no tengo ganas. Hay muchas palas allí, mucha calor que pasa y todo. Yo me voy a la playa, yo me quito del medio en la feria.